hola antes que nada muchísimas gracias por estar de vuelta aquí viendo los vídeos de la pelota cuadrada muchísimas gracias por recordarnos y ser fiel el canal el canal de la pelota cuadrada aún no ha pasado por varias dificultades y en su servidor también pero estamos de vuelta agradezco mucho sus atenciones y espero que disfruten el vídeo se vienen cosas muy chidas antes de la la reanudación de la próxima fecha fifa así que estén atentos a los dos canales y muchísimas muchísimas gracias a todos y espero que disfruten el vídeo en realidad no hay pruebas científicas de que en lo que a fútbol se refiere la de méxico sea la selección que más rechazo genera en países de américa pero no se puede negar que sus malos resultados tienen a centroamérica celebrando ya muchos en el resto del continente sonriendo efectivamente a falta de varios partidos para definir a los representantes de la confederación de fútbol de norte centroamérica y el caribe con cacaf al mundial de catar 2022 la selección mexicana marcha lejos del rendimiento conocido habitual y puede poner en riesgo hasta su clasificación e irse a repechaje y si el trino logra clasificarse para el mundial en la región no faltará quien encuentre en esa humillación como así lo dicen un motivo de fiesta uno de los países que encabezan la lista es costa rica mundo gustavo jiménez director del periódico deportivo al día de costa rica comenta que hay una antipatía hacia el fútbol mexicano no hacia el país que yo creo es general en toda américa latina pero que me parece es particularmente acentuada en centroamérica a esta selección mexicana que también me animé a decir en su momento la más realita que he visto y cuál es el pecado decir yo le veo opciones a ganada de derrotar a méxico como será que la frase que más caracteriza a los costarricenses el pura vida está tomado del título de una película mexicana en honduras la cosa no es tan diferente josé luis barralaga editor de deportes del diario hondureño a la prensa dice en centroamérica se ve a méxico como el gigante que siempre nos ha lastimado y por eso no se le quiere entonces al momento de verlo en una situación crítica como que la región se une pero a suramérica también le gusta eso la animadversión contrasta especialmente en el caso centroamericano con el aprecio que se le tiene a méxico en todo aquello que no tenga que ver con el deporte más hermoso del mundo es decir mientras que otras selecciones pueden ser adversas por el país que representan eso no es lo que ocurre en el caso de méxico el aparente consenso que existe entre los aficionados de américa latina en contra de la selección mexicana tampoco parece tener equivalentes a nivel internacional o en otros continentes sí pues pues yo ya dije antes yo una escuela que yo respeto muchísimo la escuela que yo que yo tengo un cariño muy especial tengo muchos amigos y mexicanos y a méxico cabrones para jiménez el periodista costarricense la animadversión centroamericana tiene sus raíces en esa aspiración natural de desbancar al más fuerte de pegarle un porrazo al bravucón del barrio que en este caso es méxico méxico no es solamente el gigante de la concacaf es el gigante antipático de la concacaf resume rodrigo arias columnista del diario deportivo el gráfico del salvador efectivamente los ejemplos de que arias jiménez y barrolaga califican de arrogancia y desprecio mexicanos abundan y los centroamericanos han querido padecerlos así durante décadas pues su mediocridad o su falta de talento hace que se dicten de esa manera apelaron yo creo que hasta siente uno como humillado se siente uno humillado por lo que ha pasado no por los marcadores sino por las formas en que han sido eliminados vergüenza lo cierto es más allá de la percepción que se tiene de méxico en la región el tri puede presumir de un extenso palmarés en el que se incluyen dos campeonatos mundiales sub 17 una medalla de oro olímpica una copa confederaciones y títulos de la copa oro de la concacaf son sentimientos de fútbol un deporte con mucha historia y memoria selectiva en el que importa el presente si te gustó el vídeo suscríbete para más contenido muchísimas gracias a todos los suscriptores fieles y a los nuevos bienvenidos a la nueva temporada de la pelota cuadrada la primera temporada de la pelota cuadrada